A partir de este momento, empieza el programa de la Cámara Alta, Voces del Senado. Navidades, época para disfrutar en familia, tiempo de reconciliación, unión, paz y espiritualidad. ¡Felices fiestas a los colombianos! Les deseamos el equipo de trabajo de Voces del Senado. Buenos días a todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia. Los saluda Carolina Martínez, periodista de la Oficina de Información y Prensa. Hoy estoy en compañía de mis compañeros Sandra Pupo, Pedro Elías Vargas y nuestra coordinadora Marit Zapardo, para tratar un agradable tema que en ocasiones nos llena de alegría o de tristeza, la Navidad. Buenos días para todos. Buenos días Sandra, Pedro y Maritza. Bienvenida a Voces del Senado. Saludos compañeras. Les doy la bienvenida como siempre una vez más a su programa Voces del Senado. Y por supuesto a los oyentes, un saludo fraterno y les agradecemos su sintonía a través de las 51 frecuencias a nivel nacional y en vivo a través de la página web de Radio Nacional de Colombia. Gracias a todos por acompañarnos en este especial navideño. Soy Maritza Pardo y los invito a no desconectarse, porque tendremos música, consejos navideños, recetas especiales y la Ruta de la Paz por todo el país. Bienvenidos a su programa de información legislativa. Antes, agradecemos a quienes hacen posible este programa. Voces del Senado, iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la Corporación Efraín Cepeda Sarabia, primer vicepresidente Andrés García Zucardi, segundo vicepresidente Antonio José Correa, el secretario general Gregorio El Hach Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín. Sandra, y tú tienes una interesante pregunta. Sí, señora, pero primero me presento. Yo soy Sandra Pupo y para mí y para todo el equipo de Voces del Senado es un honor estar acá con ustedes, amables oyentes. Y compañeros, quiero preguntarles, ¿para ustedes qué es la Navidad? Para mí, Sandra, es una celebración en familia, por supuesto, la oportunidad para reencontrarnos y reconciliarnos con el pasado. Por eso, aprovecho para invitar a nuestros oyentes a darse un abrazo y a brindar la mano a quienes lo necesitan. Yo quiero decir que la Navidad también se reconoce como tiempo de Pascua y es una tradición que se celebra en cada región de Colombia de una manera diferente. Yo que nací en Cundinamarca, puedo afirmar que lo más importante es cenar en compañía de nuestros seres queridos, como se celebra en la costa atlántica, Sandra. Bueno, yo encuentro varias diferencias entre la Navidad caribeña y la del interior. Por ejemplo, en mi ciudad, Barranquilla, se celebra también de manera festiva el Día de las Velitas, que ya pasó. Otra cosa es que siempre hay música, comida y festín durante toda la Navidad, Año Nuevo y la llegada de los Reyes Magos. Es decir, que las fiestas decembrinas se extienden hasta enero y de paso se unen con los precarnavales. Pero, Maritza, ¿y en los Santanderes? Sandra, en los Santanderes se tiene una tradición muy madrugadora que creo que para usted no es. La misa de aguinaldos a las 4 o 5 de la mañana. Lo mejor de esta tradición que dura del 16 al 24 de diciembre es al terminar la misa con todos los vecinos a las canchas de baloncesto, de fútbol. Momentos inolvidables de la niñez y de la juventud de los Santanderes. Muy bien, compañeras, las veo bien enfocadas y precisamente de eso hablaremos hoy, de las Navidades en las regiones. Antes de hacer un viaje por todo el país, los invitamos a seguirnos en las redes sociales. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado govco. Y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Un gran saludo a los oyentes de Voces del Senado. Les habla el senador Sammy Merek, deseándoles una feliz Navidad y un año nuevo lleno de amor, paz y tranquilidad. Felices fiestas a todos. Y compañeros, continuamos con el recorrido por las regiones de Colombia, trasladándonos a uno de los pesebres más hermosos y famosos de nuestro país, que se instala en el departamento de Boyacá. Así es, Maritza Boyacá es un departamento muy rico. Ese departamento tiene varios lugares para visitar en estas festividades. Por ejemplo, Villa de Leyva es famoso por su estructura arquitectónica y festividades de luces. Nobsa, por sus hermosos pesebres. Y Corrales, por el Gran Alumbrado y el Puente de Boyacá, que nos encanta con su pesebre. Pero dejemos que nos cuente el senador Jorge Hernando Pedraza sobre la mágica Navidad que se vive en Boyacá. Bien, y en este momento nos acompaña el senador Jorge Hernando Pedraza del Partido Conservador Colombiano. Senador, ¿cómo se celebra la Navidad en el departamento de Boyacá? De una manera absolutamente original. El boyacense, para comenzar, es el más hospitalario ciudadano que hay en Colombia para estas épocas. En Boyacá se encuentra la paz de la naturaleza, el entorno, el paisaje hermoso e inigualable. En Boyacá se encuentra una gastronomía por todas las regiones de la mejor. Una gastronomía de origen, el cariño de la gente, el afecto, el amor con que brindamos la comida y la forma en que recibimos al visitante y al usuario de nuestro departamento, al turista. Vengan a Boyacá. En Boyacá los brazos están abiertos porque tenemos un departamento que queremos que nos lo ayuden a gozar. Es un privilegio que nos ha dado el creador de la naturaleza, el Dios nuestro, y queremos compartirlo con todos. En Boyacá descansan, en Boyacá la gente hace dispersión. En Boyacá hay cultura, en Boyacá hay turismo, Boyacá es el destino para el fin del año. Vayan a la Laguna de Tota, vayan al Nevado del Cocuy, vayan a la zona esmeraldífera, vayan a la Valle de Tensa. Visiten las ciudades, vayan a mirar la belleza de Corrales con sus alumbrados, vayan a Pueblito Boyacense en Duitama, vayan a Paipa, vayan a cualquiera de los 123 municipios de nuestro departamento que son un pesebre abierto al mundo. En nombre de toda mi familia deseo que en esta Navidad y en el cambio de año haya felicidad en sus hogares y que el nuevo año Dios permita que tenga el alumbramiento de la prosperidad para todos. Bien, y el senador Rigoberto Barón, paisano mío del norte de Boyacá, este hermoso departamento, también por supuesto resaltó otras bondades como lo es el alumbrado hermoso y conocido no solo en Colombia sino en todo el mundo. Tierra de ciclismo, tierra cuna de la libertad y por supuesto de las mejores esmeraldas del mundo. Y con mucho honor, por supuesto, orgulloso, mi tierra, Boyacá. En la época de Navidad en el departamento de Boyacá hay muchas actividades para que todos los colombianos vayan a visitarlo. Empecemos por las luces navideñas que hay en el puente de Boyacá, que hay en la ciudad de Tunja, que hay en la ciudad de Uitama. Un corredor de iluminaciones hermoso que ha venido haciendo boga en el departamento de Santa Rosa, Floresta, Burbanzá, Corrales y los diferentes municipios que quedan en la provincia de Sugamuxi para llegar nuevamente a Sugamuxi, para pasar por Tibasosa y volver nuevamente a Uitama. Es verdaderamente bello, verdaderamente hermoso. El tradicional aguinaldo boyacense que se realiza en la ciudad de Tunja a partir del 16 de diciembre hasta el 23, que es muy ponderado y reconocido a nivel nacional. ¿Por qué no también visitar el único glacial más grande que tiene Suramérica en los municipios de Huicán y Cocuy, en el norte del departamento de Boyacá? No solamente en estas provincias, sino también en la provincia de Oriente, la provincia de Occidente, donde la capital es Chiquinquirá, la parte religiosa. También es muy importante para nosotros los boyacenses, todos los colombianos cordialmente invitados. Desearles a mi mamá, a todos mis hermanos, a mi mamá se llama Guillermina Neira de Barón, a todos mis hermanos que aún quedamos siete, a Jaime, a Marien, a Ariel, a Olman, a Gilberto y a mis dos hijos, Feria Alexander Barón y Juan Camilo Barón Villamil. Y igualmente a todos los colombianos, a todos los boyacenses, a los hijos de Guacamayas, de mi pueblo natal, desearles una feliz navidad y un próspero año 2018, lleno de éxitos, de prosperidad, muchas bendiciones. Quiero expresar mi saludo a todos los colombianos y todas las colombianas en este mes, en este mes donde estamos celebrando la natividad, o sea, la Navidad. Y tiene que celebrarse así como se celebró hace más de dos mil años. Tiene que celebrarse con un corazón sencillo, un corazón humilde, toda la familia en torno al autor de la Navidad que es Jesús. Que esta Navidad sea un tiempo de reconciliación, un tiempo de perdón, un tiempo de amor, y sobre todo, un tiempo de unidad en familia. ¡Feliz Navidad! Voces del Senado Y le cuento compañeros que Carolina y Billy Val Beltrán deben tomar papel y lápiz, porque sé que en enero van a visitar esta región. Estoy hablando de Antioquia. Y la senadora Olga Lucía Suárez les cuenta qué hacer, qué comer en este bello departamento. Muy buenos días para todos ustedes, muy contenta de estar nuevamente aquí con todos ustedes. A ver, en Antioquia somos todavía las familias paisas, de las familias, de las grandes familias, de 10, 12, 13, 14 hijos, y donde se reúnen o nos reunimos todos en familia, se hace la cena de Navidad, se le da gracias a Dios, se hacen las novenas, se termina las novenas pues el 24, y prácticamente se vive una época muy linda, muy en familia, muy con latilla, muy con buñuelos, muy con cenas, muy con lo típico de allá, mucha barranada, pero lo más importante es que se comparte en familia, se vive en familia. La gran mayoría de la gente pues tiene temas diversos, allá no hay, eso sí, la bandeja paisa ese día no se ve, es una bandeja, es un tema especial, con de pronto una carne asada, de pronto pues una comida, un pavo relleno, un pollo relleno, con su ensalada, con su puré de papa, en fin, una comida así como de esas más bien elegantoncitas, su botella de vino, pero la gente ya está acostumbrando mucho irse para fincas en familia, por la seguridad, por la tranquilidad, por la convivencia que se tiene, entonces en esas fincas no falta el marrano. Antioquia todo es muy lindo, les invitaría a los alumbrados navideños, que son de los más lindos del país, deben de ir obviamente al pueblito paisa, que es una de las cosas más visitadas, más típicas de nosotros, los antioqueños, y obviamente hay municipios supremamente lindos, yo siempre digo vayan a Bello, vayan al norte, vayan al sur, y obviamente hay municipios muy lindos como Santa Fe de Antioquia, como Jardín, como Andes, hay municipios muy lindos en todo el departamento de Antioquia. Sí, les deseo una feliz Navidad, una Navidad en familia, lo más importante es compartir en familia, lo más importante es terminar un año muy bien, darle muchísimas gracias a Dios, y pedirle que nos dé mucha vida, mucha salud, mucha prosperidad, al año, el año siguiente. Voces del Senado Otra región que es bastante reconocida por su gastronomía y turismo, en estas fiestas, es la región del Caribe, su región, Sandra, cuéntenos de ella. Así es, sobre todo por los platos exóticos, que se sirven en la cena de Navidad y Año Nuevo. Por eso regresamos con Pedro Elías Vargas, quien conversó con la senadora cartagenera Daira Galvis, experta en la cocina, y nos cuenta varias recetas para preparar en estas festividades. Bien, y seguimos adelante en este especial de Navidad, con una mujer trabajadora, y que ha dejado huella acá en el Congreso de la República, la senadora Daira Galvis, del partido Cambio Radical. Yo soy del departamento de Bolívar, soy cartagenera. ¿Cómo se celebra la Navidad? En el departamento de Bolívar, celebramos la Navidad con pavos relleno, lechonas, chicharrones, arroz de titotes, o sea, arroz con coco frito, pernil de cerdo, pastel de banano, ensalada blanca. ¿Cómo es la ensalada blanca? Lo que llaman ensalada rusa. Le ponen la papa, la mayonesa, cebolla, pollo, y otros ingredientes, como apio, etc. Y me imagino que en los diferentes municipios tienen también su propia gastronomía. Sí, claro. Bueno, pasa el 24 y el 31, en los días restantes la gente come mero, sea un pescado y come pargos rojos. Allá somos muy tendientes a comer pescado, especialmente los sábados, con el arroz con coco, lógico, y tajada amarilla, y patacón pisado. Claro que sí, no puede faltar. ¿Qué agüeros, digamos, por lo general en las diferentes regiones tienen el 31 de diciembre, hacer algo especial, que para que les vaya bien y eso? ¿Qué agüeros, digamos, se conoce allá? Primero que todo hacemos los famosos muñecos de trapo y los quemamos para dejar el año viejo quemado, atrás. ¿A quién va a quemar, senador? ¿A quién voy a quemar? Digamos que alantó el gobierno, porque perdió el año, perdió el año con los colombianos. Con una reforma tributaria hay que quemar a ese gobierno, porque le hizo la vida imposible a los colombianos de a pie, a la clase media, inclusive a los empresarios. Hay que quemar las viejas prácticas de corrupción que tanto han invadido todas las esferas del Estado. Hay que quemar las desgracias que ha tenido el pueblo, como sucedió en Arauca, en otras ciudades, en muchas ciudades, en otras poblaciones, en Elvichada, como Gramalote, en el pasado, claro que Gramalote ya lleva... Bueno, y tendemos a tirar fuego pirotécnico. ¿Qué más hacemos? Bueno, allá hay una cosa muy especial en Cartagena. Hay muchos turistas, y los turistas disfrutan la ciudad, y reciben el año nuevo en las plazas, sentados, comiendo, en las calles, tomando vino. O sea, la ciudad es muy generosa con el turista y con su propio coterráneo. A todas las colombianas y a los colombianos, les deseo de todo corazón un feliz año nuevo 2018. Voces del Senado Luego de escuchar a la senadora Daira Galvis, que de por sí fue una conversación bastante amena y con muchos truquitos que sirven para esta ocasión, me surge una inquietud. ¿A quién o a qué quemaremos como muñeco de año viejo? Maritza, yo quiero quemar las malas energías, el pasado triste, el mal agüero, frente a los proyectos que todos iniciamos. Yo, por mi parte, compañeras, quiero quemar el rencor, la injusticia social y, por supuesto, darle alas a la reconciliación. Como mamá, quiero quemar la indiferencia que vivimos frente a la muerte de los niños de Colombia y del mundo. Estos ángeles que, aunque estén en el cielo, no tuvieron la oportunidad de vivir. Yo quiero quemar todos los años de violencia que vivió nuestro país. Queremos que nunca más volvamos a vivir las épocas de los secuestros, las épocas de las tomas guerrilleras, que nunca ningún ser, ningún colombiano, vuelva a vivir esta situación. Voces del Senado Continuamos en Voces del Senado y cambiamos de región. Escuchemos la invitación del senador Jorge Prieto para irnos, compañeros, a la llanura, Alcazanare. Un saludo muy especial a Voces del Senado. Yo los invito a que escuchen este medio periodístico que ha adquirido una importancia enorme y ha ganado cada vez más audición en el pueblo colombiano. Quiero, por este intermedio, enviar un saludo de paz, de felicidad a todos los colombianos. Que hagamos todos el esfuerzo, por grande que sea, por lograr conquistar la paz en todos los corazones de Colombia para que así pueda haber desarrollo en este querido país. Yo los invito también a que visiten nuestra región. Casanare es uno, no solamente rico en historia, rico en ganadería, en agricultura, sino que es un destino turístico de los más importantes del país, por sus paisajes hermosos, por su biodiversidad, por la gran cantidad de aves, mariposas, animales, seres vivos, morichales, palmares, en fin, algo extraordinario a la vista de los seres humanos. Seguimos por la llanura colombiana, tierra de mamona y de los verdes paisajes. Ahora nos trasladamos hacia el departamento del Meta con las navidades, según la senadora Nora Tobarrey. Bueno, el departamento del Meta, nuestro folclor, nuestra idiosincrasia, música llanera, tenemos biodiversidad de fauna, flora. Más nuestros llanos son las tradiciones de siempre. La tradición de la medianoche, en Navidad, se le da regalos, se obsequia regalos a todas las personas cercanas a la familia. Se hace el buñuelo, la natilla, nuestro aplato típico de la mamona, pero pues en esta fecha se hacen otras cosas especiales, como el pernil de cerdo, o el pavo relleno. Y pues el tema de las 12 uvas, a la hora de las 12 pedir los 12 deseos. El llano es un paraíso sin fronteras. Y los 29 municipios del departamento del Meta, todos son hermosos, preciosos. Y pues los, como los más grandes, si de pronto quieren ir a Casillas, Granada, o tenemos los municipios de Puerto López, Puerto Guitán, depende la ruta. Liren familia, tanto el parque central como el parque fundadores. Bueno, un mensaje para todos los que me están escuchando. Desearles lo mejor, que estén unidos en familia, que haya reflexión, y que tengan un año lleno de muchas, muchas bendiciones, alegría, felicidad, y salud. Y feliz Navidad, no primero. Voces del Senado Ahora volamos en el tiempo y el espacio. Nos vamos a dirigir al centro oeste del país, a la región andina, al bello departamento del Tolima, de donde son los dos platos típicos que más se degustan en la Navidad y el Año Nuevo, la tierra de la lechona y los tamales. La invitación de la senadora Rosemary Martínez. Un saludo muy especial a voces del Senado para desearles una feliz Navidad, un venturoso Año Nuevo y en especial que estén en familia, que abracen a la bisabuela si la tienen, que abracen a la abuela, que abracen a la tía, a la prima, a la mamá, al papá, a los hermanos, a sus hijos, a sus nietos, que ese es el mejor regalo que nos damos. El Tolima tiene unos verdes impresionantes por el sur, el norte. Yo soy Espinaluna, allá encuentran la tambora, nuestra lechona, nuestro arequipe, nuestros achiras, nuestra avena. Si vamos a Ibagué, la ciudad musical de Colombia y así sucesivamente nuestra gastronomía en el departamento del Tolima es extraordinaria. Onda, la ciudad de los puentes, Mariquita, municipio de Mutis, donde vivó toda la ciencia de Mutis y especialmente los tolimenses somos directos, abrazamos y queremos a Colombia. Voces del Senado Colombia es un país diverso en agricultura, fauna, flora y raza. Es privilegiado por contar con muchas comunidades indígenas, una cultura particular bajo los principios de respeto a la naturaleza. Así es, Sandra, en el Senado de la República contamos con la participación de los partidos MAIS y ASÍ. Por eso cedemos los micrófonos al senador Marco Aníbal Avirama para que nos relate cómo celebra la comunidad indígena del Cauca estas festividades. Muchas gracias, un saludo fraternal para los colombianos y sobre todo para nuestros caucanos. Bueno, no, la Navidad se celebra con mucha alegría, siempre la gente está preparándose, la gente está buscando las distintas formas culturales con que se celebra la Navidad. Allá se ha empezado desde, prácticamente desde el primero de diciembre, se hacen correrías con los grupos de música autóctona de la comunidad y entonces se visitan las familias y estas familias se van comprometiendo en hacer el proceso de la alegría de la Navidad y de allí sale una o dos personas de esa familia a engrosar el grupo que está yendo y finalmente eso es una minca. Entonces se llega a las casas, en las casas pues nos tienen el guarapo porque nosotros allá tomamos la chicha de maíz y entonces nos tienen la chicha de maíz de pronto el aguardientico nos tienen el almuerzo y se baila un rato donde estamos donde llegamos donde las familias y de ahí continuamos visitando las familias en el día se visitan estos días son de fiesta en el día se visitan seis, ocho diez familias y finalmente ya en la tarde cada uno retorna a sus casas y al día siguiente se vuelve a hacer esto es una forma de encontrarse con las familias de encontrarse con los compañeros de la comunidad de estar los comuneros reunidos principalmente lo que aquí llaman mute allá llamamos mote eso es se pela el cordero se pela el ternero y entonces se hace la comida para recibir a los visitantes se prepara queso se prepara dulce manjar y este se entrega con el queso y entonces eso es el dulce navideño es invitarlos entonces a que nos acompañen a que conozcan la cultura y a que prueben los manjares que se preparan en nuestra región y para finalizar este recorrido por la geografía nacional no podíamos dejar por fuera al departamento de Nariño por eso estuve conversando con el senador Antonio Navarro Wolf quien nos habla precisamente de cómo se celebran estas festividades en el departamento y es bien interesante compañeras porque pues tienen una parte de costa otra parte de cordillera y encuentran todos los climas de igual forma son las celebraciones escuchemos lo que nos dijo el senador Antonio Navarro bueno Nariño tiene dos regiones bien determinadas la parte de la cordillera de los Andes cuya centro es pasto y el pacífico cuya digamos el núcleo central es Tumajo en la zona andina la celebración empieza por supuesto desde la Navidad después tiene el 28 este es el Día de los Inocentes es una celebración muy grande y también es un juego de agua el 31 en pasto y en muchas de las regiones de los Andes nariñenses está el desfile de años viejos ese es muy clásico porque ahí siempre son las figuras más importantes del año seguramente va a ser figura de este año también el presidente Santos ya saliendo de su en su último año de mandato todos los años viejos desfilan por las ciudades especialmente por pasto y a las 12 de la noche todos se teman o sea dejamos atrás el año viejo y luego viene el carnaval de negros y blancos es una cosa digamos patrimonio cultural de la humanidad un carnaval te demuestra lo aislado que ha estado pasto en su historia porque es un carnaval con fecha fija 4, 5 y 6 de noviembre empieza en el 2 desfile de colonias después desfile de comparsas y grupos grandes historiográficos el 4 es el día de la familia de Tastañera que es la historia de que una familia estaba pasando por pasto cuando estaban de fiestas y entonces los metieron a la fiesta que es el pasto viejo el 5 es el día de los negros y el 6 es el día de los blancos que es un desfile impresionante es un desfile enorme y luego el 7 ya es como el temate de ese carnaval si alguien quiere conocer el corazón de Nariño tiene que acompañarnos un carnaval 4, 5 y 6 en que el carnaval no se mira se juega se participa todo el mundo tiene que ver con la otra persona ahí no hay barreras sociales ahí todo el mundo tiene derecho por ejemplo a pintar al otro el día de negros una pintita y le pintan la tala y le pintan los brazos y le pintan el estómago con todo el respeto pero también con la posibilidad de tocar a otra persona porque se está jugando se está participando de una fiesta la Navidad es la fiesta de la familia el año nuevo es el momento en que se deja el pasado y se enfrenta el futuro con la esperanza y con toda la posibilidad y que sea mucho mejor desde que viajamos Voces del Senado finalizamos Voces del Senado por el día de hoy esperamos que les haya gustado nuestro especial y que hayan tomado nota de las recetas que los congresistas sugieren para este fin de año por ahora extendemos la invitación para que nos sintonicen el próximo sábado y domingo a partir de las 7 y 30 de la mañana y a visitar nuestra página web www.senado.gov.co y vean el noticiero del Senado en el canal Caracol todos los jueves a las 7 y 5 de la noche claro que si Sandrita y recordemos que este programa y otras noticias estarán a su disposición en el canal de YouTube Senado Colombia y si usted desea recibir más información escríbanos a Voces del Senado arroba senado.gov.co compañeros y oyentes el tiempo es corto para hablar de todo lo que se celebra en nuestro país pero si usted quiere que conozcan sobre su región y cómo se celebran las festividades en esta Navidad escríbanos también a vocesdelsenado arroba senado punto go punto co o síganos en las diferentes redes sociales nuevamente gracias por sintonizarnos la cita es el próximo fin de semana a partir de las 7 30 AM no se desconecten de la Radio Nacional de Colombia porque llega Voces Unidas programa de las Naciones Unidas feliz mañana para todos disfruten en familia Voces del Senado programa institucional del Senado de la República de Colombia